Buenas tardes señor presidente, compañeros, hoy quiero denunciar el puente vehicular del área de Balboa y bueno, decirles que es un puente demasiado trascendental en la vida de todos los conductores que también formamos parte del distrito de San Miguelito, por lo menos yo lo uso y sé que conecta los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefebre, pero además conecta con el distrito de San Miguelito y es por eso que hoy quiero hablarles un poco de él y cómo los usuarios de este puente tienen que esquivar los grandes baches que hay porque las uniones se han desgastado. En 2012 se hizo un estudio, hace más de 10 años donde ya decía que el puente necesitaba un cambio en estas uniones y han pasado 10 años y este trabajo no se ha hecho. Entonces los conductores tienen que decidir entre esquivar los grandes baches en vía contraria o hacia la barrera del puente, ocasionando que este puente sea una trampa de muerte para todos los conductores que lo transitan. Así que pido con mucho respeto que esta intervención sea enviada al MOP. Muchísimas gracias.